qué pasa chavales bienvenidos de nuevo fijaros qué joyita os traigo hoy una cosita que no van a poder encontrar por ningún lado simplemente lo van a poder encontrar aquí gracias a nuestro amigo joe william desde aquí un saludito del grupo ps vita gamers latinoamérica moderador del grupo además siempre está pendiente de todo que todo el mundo se porte bien y la verdad que es un tío de madre fijaros chavales es que es muy sencillo chavales fijaros es increíble sorpresa esto te hace unos días dice que todos los últimos juegos nativos para ps vita vale 36 gigas de juegos chavales 36 gigas y son tracks de todos los juegos os comento dice por aquí hola amigos estoy esto es emocionante muchos de estos juegos no están en la pk g j por eso les traigo el vídeo porque quizás ni siquiera sabían de estos juegos y son casi imposibles de conseguir este post sirve para conservar esta joya así que les recomiendo que los descarguen cuanto antes antes que eliminen la página bueno y el listado de juegos chavales son 36 gigas de o sea 36 gigas de juegos chavales lista de juegos dice ojos son muchísimos para el enlace de descarga ve al fondo del post vale yo lo que voy a hacer es una cosa chavales vamos a ver los juegos que tienen por aquí hay un montón solner x2 final prototipe prototype station project semisfire curs cartilla castilla perdón de views dangeo rainbow moon rainbow sky pato box hay and the hero chavales fijaros que montó mal en mecho guarda y título raro meta gal vale pareció metal en luz meta gal el champs vale este juego creo que si ya habíamos hecho un vídeo creo si no me equivoco vale deciros que lógicamente no sé en qué idioma van a estar si van a estar en español alemán en chino simplificado no tengo ni idea vale bueno también tenemos uno de estos juegos que era difícil de encontrar que yo os lo traje vale el sense a cyberpunk story además que aquí está la pequeña imagen para que lo vean vale y el enlace de los juegos pues 35 fibas y vas no 35 gigas entonces vale vamos a quitar ya esto por aquí como os digo como son bastante bastante llegar de juegos yo no tengo una cuenta mega lo que voy a tratar es de poder tener todos esos juegos en mi pc y subirlo a telegram de telegram es una página gratuita la cual no tiene el límite de velocidad el máximo que tú tenga la velocidad pues a lo que vas a ir descargando los juegos entonces voy a tratar de hacerlo voy a tardar un poquito porque tengo que descargarlo como digo no tengo cuenta mega con lo cual cuando lleve 34 gigas pues me dirá que se ha excedido el límite y me pedirá esperar 5 8 10 12 horas no lo sé vale yo durante el paso de los días cuando me vaya acordando porque tampoco estoy constantemente con el programa abierto pues iré ir descargando los juegos entonces los iré subiendo que también me va a llevar bastante tiempo pero bueno cuando yo lo tenga todo os lo dejaré aquí mientras tanto si tienes cuenta mega pues nada yo le voy a dejar el link vale le voy a dejar tanto el link del grupo de facebook para que el que quiera que se una recuerden un grupo muy limpio de nada tóxico y créanme que he pasado por muchos grupos nada tóxico donde se respeta todo el mundo vale o lo voy a dejar para que el que quiera que se una y lo puede ir se puede ir ya descargando la recopilación os repito no sé si estarán en español en chino en alemán si algunos funcionarán si otros no funcionarán si algunos fallarán eso ya saben que es muy lógico simplemente tienen que probarlo vale entonces cuando yo lo tenga puesto ya todo en telegram irá por partes porque podemos subir archivos de hasta un giga pues lo pondré todo pondré alguna imagen para que lo vean y les dejaré el link en la descripción vale si alguien quiere aportar todo este contenido a otro tipo de servidor ojos sin publicidad importante vale que no sean acortadores de publicidad vale ya tenemos bastante con los pocos anuncios que salen en los vídeos vale a veces obligatorio para que el canal pues siga sobreviviendo así que no queremos más de lo necesario vale así que nada os dejo el link por ahí ustedes pues vayan corriendo a descargarlo y nada yo lo traeré en cuanto pueda así que nada recuerda suscribirte like campanita importante los like vale que eso me ayuda a mí un montón sin que a ustedes le cuesta absolutamente nada a mí me ayuda un montón que el vídeo tenga la y para que se posicione mejor y lo vean más gente así que desde aquí pedirte que le des tu like que no te cuesta nada que te suscribas que active la campanita y cualquier vídeo de este tipo cualquier noticia les estaré trayendo el tutorial desde aquí pues nada amigos yo en williams un saludito y nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós